Hola amigos en esta ocasión les traigo la película, Los Vengadores 2. La era de Ultron, RIP 720p, en español latino, en Mega. Lo primero que haremos es ingresar al link, que dejaré en la descripción del video. Esperamos a que pasen los 5 segundos, y le damos click en saltar publicidad. Luego hacemos click en descargar con el navegador, y esperamos a que termine la descarga. Yo lo cancelare porque ya lo tengo descargado. Una vez terminada la descarga, descomprimimos el archivo. Hacemos click derecho y extraer aquí, ingresamos la contraseña y le damos en aceptar. La contraseña lo dejaré en la descripción del video. Una vez descomprimida el archivo nos creara una carpeta, la abrimos y a disfrutar de la película. Bueno eso fue todo, espero que les guste, hasta otra oportunidad, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!